Yo juego de Cuba Conmigo salera Cierro Camina Y Cierro Y le quedamos No faltamos sobre tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Okay, ready to go, ready to go, ready to go. Hey, ready to go. Okay, ready to go. Perfecto, 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 perfecto. Okay, doble. Silistra. ¡Au! 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 ¡Fuera! ¡Nos vemos! ¡Dormí! ¡Habrido! En el barrio, 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 en el bar Vibre, simbita. Vibre, camina. Sigue, quiero. Dame. Salud, saludo. Salud, saludo. Vuelve. Hey. Dame. ¡Bienvenidos a la feo de... ...y... ...dile que sí... ...más bien... ...participal... ...dile que sí... ...pienso que no tiene que hablar el pacha, pero...